¿Qué tal gente? Sean muy bienvenidos a la caverna tropical. Bueno, como ven, este es mi primer video, así que estoy un poquito nervioso. Primero quiero agradecer a toda la gente que está... Pará un poco, loca. Trabajando con este proyecto, mi amigo Maro DJ, que me está haciendo las gráficas y todo eso que van a ver ahora. ¿De qué se trata esto? Les voy a contar la historia de la movida tropical en un top 50. En este video vamos a ver del año 1960 al año 1989. Por supuesto, yo no nací en esa época y tampoco la viví. Sí, sí, hijo. Pero sí, hubo gente que me comentó, mis padres y sobre todo un amigo que me dio una mano con el tema de año de lanzamiento, porque de eso se trata. Es mi amigo El Yankee, al que le mandamos un gran abrazo. ¿Sabés quién es El Yankee? Te comento, algunos lo conocen como DJ. Otros lo conocen como el animador de damas gratis. Y también es productor de varias bandas. El Viejo Marqués. Combo Nuevo. Que Jugador. Y mi banda favorita de sus creaciones. Noa Noa. Como ustedes saben, por asuntos de copyright, no puedo poner más de 5 segundos en este video. Si quieren buscar algún tema, pausen el video y lo buscan porque cada artista tiene su canal y así apoyamos a los artistas. Dicho todo esto, vamos al top. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy. Nunca digas sin saber, te quiero amor. Ay, lunita santiagueña, viejo caballo le da un sabana, porque está viejo y cansado. Pero es lo que la tiren a la hinchada, oh, que la tire el maniatá. El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. No se sorprendieron con la cadenita, yo también. No pensé que era tan antiguo el tema y ese tema sigue explotando, es eterno. Y todavía falta más, vamos con lo que sigue. Elizabeth, dime cuánto te vas, dime cuánto nos queda. Cuánto tienes, cuánto vales, así es la vida. Todos te llaman, el hombre gato, todos te dicen. ¿Usted qué haría? Llegué a buscar a la que fue llamada. El amor en mi bohío cuando nace el sol, es más lindo. Con la luz de tu mirada, que alumbra paz mi camino. Bailando, marima, la vida. Pero si esa te gusta, agarrar, y aunque se enoje, agarrar. Yo te enamorada y triste te has quedado sola, sola. Sola de amor. Aprovecho para decirte que me sigas en mis redes. Este momento de mierda. Seguime en mi nuevo Instagram porque no me sigue ni mi hermana más grande. Seguime en TikTok porque me estoy haciendo el adolescente. Para los viejos verdes como yo me puedes seguir en Facebook. Y ya que estás, suscríbete a mi canal de YouTube. Así activas la campanita y tenés la notificación de todos los videos que voy subiendo. Perdón, 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 perdón. Pero bueno, tenía que meterlo, tenía que meterlo. Hago lo que quiero y cuando quiero. Vamos al top. Busque lo más lindo y hasta lo imposible para comprender. Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por... Ya la cumbia comenzó. Hay que mover los pies. Es una chiquilla que trabaja al día en la casa. Lo que pasa es que la banca está borracha. Está borracha. Está borracha. No es un calcorido del riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo. La búscula está en el suelo. Ay, mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la bata de la cara. Ponte tu bollera gordita. Ahora se vive al baile conmigo. Cabe destacar también que algunas canciones acá en Argentina fueron tocadas por otros artistas. Pero la idea también es traerte un poquito de los orígenes de cada canción. Como por ejemplo la abuela Saromé que después en los 90 explotó por Lía. Pero acá te dejé el creador. Después cuando lleguemos a los 90 vamos a poner el de Lía. Yo puedo creer. Ahora nos vamos a las 20 mejores. Digamos las 20 mejores porque dejé suspenso con los temazos que vienen ahora. ¿Querés saberlo? Lo vas a saber después de la pausa. Nah, estaré loco, amigo. No estoy loco, amigo. Me voy a echar un cloro y continuamos con las últimas 20 canciones en la caverna tropical. Quedate, ya volvemos. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mante y café, harina y palmitos, hierba, mermeladas, cacao, picadillo. Mante y caballa, arroz y armejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Vamos al top. Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila la verde. Si tú supieras quererme, como te quiero. Dile que quiero que vuelva porque yo sin ella ya no sé vivir. Hoy temprano al correo fui, a recoger cartas de ti. Ya llegó la campanera, en el campano costacolo. Una vez me quedé, hay dormido en la playa. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Ahí bailando cumbia se amanece. Bailando cumbia se amanece. Me llaman borrachito borrachón. Me dicen borrachito borrachón. No saben qué. Y ahora sí, los 10 más fuertes. Ahora sí, agarrate, agarrate fuerte porque vamos allá. Dale, ponelo. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Como quisiera ser el dios del amor, llevarte al Olimpo para darte un beso. Y en la blanca, camisa colorada, baila con todo decimutado. Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y ahora me dicen que no va, no va, no va, que ya no me quiere. No estoy triste, no es mi llanto. No quiero. Se ha tomado todo el vino. Encontré una gata tirada en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña. Con su pollera, Colora, obviamente que iba a estar en el primer puesto porque es una canción legendaria de la cumbia. Y creo que fue una de las más versionadas. Hasta Bar Simpson la cantó. Por eso le digo, negrita linda ven pa' acá, con su pollera, Colora. Mi negrita linda, Soledad, con su pollera, Colora. ¡Bravo, Bar, bravo! Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te gustó el contenido, dale like, compartirlo, suscribirte, hacer lo que quieras. Y nos vemos seguramente el domingo que viene con más historia de la movida tropical y les voy a prometer que voy a estar un poquito menos serio. Gran abrazo y hasta la semana que viene. Gran abrazo y hasta la semana que viene. громa de desarrollo pitoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.